Buenas tardes. Bueno, lo que les voy a presentar es como un resumen de lo que ya presentaron mis compañeras. Este proyecto tiene como título la obtención de hidrolatos de tomillo, timut vulgaris, cebolla lincepa, cadilla vince espilosa y por el método de arrastre por vapor. Este proyecto fue realizado en los laboratorios de microbiología de la Universidad de Cundinamarca con la compañía de los docentes e ingenieros agrónomos, la profesora Paola Moreno y el docente Juan Carlos Tapias. El principal objetivo que teníamos con este proyecto era obtener los hidrolatos de estas tres especies vegetales. Se tiene un equipo con el que se pueden hacer estos extractos, pero para aceites esenciales. Entonces quisimos hacer nuestro propio montaje para obtener los hidrolatos. Quisimos evaluar un control fúngico con estos hidrolatos, pero requiere de más tiempo para obtener resultados con este. Entonces obtuvimos características físicas de los hidrolatos, tales como el pH, la conductividad, color y olor. Se utilizó una cantidad de 500 mililitros de agua destilada, realizando tres repeticiones con 500 gramos de material fresco de cada una de las especies. Fueron un total de 1.500 gramos del material vegetal para obtener una máxima concentración del hidrolato. Se reutilizó el agua en cada repetición con ayuda de un balde y un motor para no generar pérdidas de agua. Se obtuvo como resultado los 3 mililitros del agua. Obtuvimos el pH de cada una de las especies vegetales, el tomillo con 7.8, cebolla con 8.0 y cadillo con 7.8. Una conductividad del tomillo de 7.2 microsiemens por centímetros cuadrados, de la cebolla 15.4 microsiemens por centímetros cuadrados y el cadillo con 5.9 microsiemens por centímetro cuadrado. Puntos de ebullición del tomillo 141 grados centígrados, cebolla de 144 grados centígrados y cadillo 98 grados centígrados. El color del tomillo café claro, cebolla blancuzco y el cadillo transparente. Olor del tomillo fuerte de la cebolla concentrado y el cadillo concentrado y fuerte. Al evaluar el control fúngico, como ya les decía, de estos hidrolatos, no se tuvo una indivisión significativa, ya que se necesita de más dosis o de más tiempo para realizarlo. Gracias. Gracias.